Hará que mi motor sea súper rápido y así seré inalcanzable. Voy a poder robar todos los juguetes de Gearbox Crow y Motópolis. ¡Sí! ¿Y dónde lo pondremos? En el mismo lugar donde ocultamos el Turbo Thruster, la antigua estación de bomberos. Que ya no se ve tan antigua. ¡Oye! ¡Son los niños que nos atraparon! ¡Qué bonito les quedó el lugar! Bueno, sí, pero esta vez no podrán detenernos. ¡Acabé! ¡Yo también! Esa ventana necesita un cerrojo. La puerta también. Podemos hacerlo después de probar el cuarto de entrenamiento. Solo me aseguro de que estemos listos, en caso de que alguien quiera entrar. O divertirte usando tus dispositivos contra los malos en el cuarto de entrenamiento. Las cerraduras pueden esperar. ¡Ok, vamos! Ok, escondí el Turbo Thruster en el ático. Tenemos que encontrar una forma de entrar. ¿Ni siquiera se molestaron en cerrar? Esto va a ser muy fácil. No hay nada aquí. Ah, debieron moverlo a algún lugar en el edificio. Pero vamos a encontrarlo. En este cuarto de entrenamiento podemos practicar qué hacer cuando estemos en peligro.